¿Qué tal amigos? Bueno, momento emotivo en el cual Lara Álvarez vuelve a entrar en el plató de supervivientes. Lo hace con una buena razón y es para promocionar su nuevo programa de Merres Balas. Ese programa que estaba en Antena 3, yo creo que es la primera vez en muchos años que se hace a la inversa. Últimamente, en los últimos años, Antena 3 ha comprado muchos buenos programas de Telecinco. La Voz y, bueno, Pasapalabra, lo más importante que digamos que le están yendo muy bien. Y en esta ocasión creo que ha sido Telecinco la que ha comprado un programa que no sé sinceramente si va a funcionar. No sé si eso era tan visto. Yo creo que ha comprado un formato que tampoco es para tanto, pero bueno, para gustos los colores. Le deseo lo mejor, por supuesto, a Lara Álvarez, que no tiene nada que ver con lo que ha hecho la fábrica de la tele. Y, bueno, sí que es verdad que ha sido un momento emotivo para los que hemos seguido supervivientes en los últimos años. Es verdad que yo comentaba antes más los reality en los últimos dos años. Lo he comentado más en plan clips y polémicas, pero yo lo he estado siguiendo en los años anteriores. Y es verdad que, hombre, Lara Álvarez creo que lo ha hecho muy bien. Y, bueno, reencontrarse con sus compañeros y, sobre todo, con la que lo sustituye, Laura Madrueño, pues ha sido un momento un tanto extraño, ¿no? Extraño, pero emotivo a la misma vez porque ahora Laura Madrueño está sintiendo, se siente que la única persona en el mundo que la puede llegar a entender es la persona con la que estaba conectando en directo, que no es otra que Lara Álvarez, porque sabe lo que es estar ahí delante con las pruebas, con los chicos y las chicas que están desnutridos, que lo pasan mal, que, bueno, que se suben y cuenta también sus penas, sus historias. No recuerdo cómo se llama ahora mismo aquello, el puente de las emociones, creo que es, ¿no? Y, bueno, sí que es verdad que al final, pues ella es la que está ahí dando la cara y, bueno, se siente representada, ¿no? Ha sido un momento emotivo, insisto. Vamos a leer exactamente qué es lo que ha dicho. Pues ya sabéis que los vídeos últimamente están muy pesados. No podemos poner ni cinco segundos. Bueno, Lara Álvarez vuelve a superviviente y se deshace en elogios con Laura Madrueño. Os echo muchísimo de menos en vuestro éxito. Esta es mi felicidad. He visto el vídeo y yo sé que le sale del corazón lo que ha dicho. Y Carlos Sobera se ha emocionado, ¿eh? Cuando ha dicho vuestro éxito, en vuestro éxito está mi felicidad porque están haciendo historias. Porque sí que es verdad que, como está, lo decía la propia Lara Álvarez, ¿no? Con lo complicada que está la televisión últimamente, como diciendo, la que tenemos liada con Telecinco, demasiado bien o nos está yendo en superviviente, ¿no? Lo que decía. Bueno, hoy ha sido una noche especial, refiriéndose a la noche en la gala de superviviente y es que nuestra querida Lara Álvarez ha vuelto al plató junto a Carlos Sobera para hablarnos del nuevo programa del que está al frente Me Rebala. La presentadora ha vuelto al plató con el que tantas veces conectó en directo desde Honduras y ha sido recibida con un fuerte aplauso de todos los compañeros, de todos los presentes. Compañera, qué placer recibirte aquí. Le decía Carlos Sobera mientras la abrazaba. Y las bonitas palabras de entre Laura Madrueño y Lara Álvarez. Además, Laura Madrueño ha querido saludarle desde Honduras y Lara se ha deshecho un elogio con su compañera. Te mando un beso enorme, compañera. Qué maravilla, qué bien lo estás haciendo. Ahora sí tienes la familia hondureña. No podían haber encontrado mejor representación que la tuya. Chapo, llego a decir. Laura Madrueño ha devuelto estas bonitas palabras a su compañera y le ha deseado mucha suerte para el programa que se estrena pronto en Telecinco. Gracias Lara, piel de gallina de poder saludarte desde aquí. Desde tu casa, ya lo sabes. Tienes aquí a toda tu familia y te mandamos toda la energía desde los callos para que tengas un programón que es lo que te merece. Y bueno, la falta decir. Y así yo sigo aquí, ¿no? Tras esto, Lara Álvarez ha contado cómo se siente al volver a este programa y al ver Supervivientes como espectadora. Os he hecho muchísimo de menos en vuestro éxito. Hasta mi felicidad. Lo que hacéis es histórico. Cada vez que veo Supervivientes me emociono. Me cuesta mucho porque no te voy a mentir. Tengo el corazón dividido. Han sido ocho años y he aprendido mucho de este equipo. Hombre, ocho años con la misma rutina, con los mismos compañeros. De hecho, recuerdo hace un par de años haber comentado un cumpleaños de Lara Álvarez. Creo que cumplió 35 o 36 hace un par de años por ahí. Y recuerdo que fue un cumpleaños que estaban todos los hondureños, el equipo de... O sea, invitado todo el equipo que trabaja con ellos, tanto hondureños como españoles. Y fue, bueno, en un chale enorme aquí alquilado. Yo no sé qué historia. Pero bueno, fue brutal el cumpleaños de Lara Álvarez con todos sus compañeros. Y es que al final es una familia. O sea, pasas más tiempo que con tu familia. Es que convives con ellos. Y que al final pasas más tiempo que con tu familia. Entonces entiendo perfectamente lo que tiene que ser eso. No puede ser de la otra forma. Tenía que ser desde su previdente poder hablaros de mi nuevo proyecto que es Me Rebala. Ha explicado Lara Álvarez sobre el nuevo programa del que ha querido avanzar algo. Es un grupo de locos maravilloso. Disfrutando otra vez de la nueva juventud con pruebas muy locas. Vamos a generar ese ambiente divertido, pillo, gamberro, que nos gusta tanto. Va a ser un exitazo absoluto. Le ha dicho Carlos Sobera antes del comienzo de Me Rebala que se estrena muy pronto en Telecinco. Vale, en mi opinión personal ya lo he dicho al principio. Sinceramente creo que es un formato que tampoco hubiera tenido un gran éxito en Antena 3. Con lo cual creo que comprar un programa que tampoco fuera de gran éxito. Sí que es verdad que a lo mejor es un poco desacertado. Pero bueno, oye, ellos, cada uno sabe sus cuentas. Y si ellos creen que en el proyecto con Lara Álvarez y con una serie de cómicos pueden reactivar las primeras temporadas que fue muy bien. Oye, pues a lo mejor les funciona, ¿no? ¿Por qué no? Por supuesto. Así que nada, evidentemente yo a Lara le decir lo mejor porque creo que ha sido una presentadora que pese a haber tenido que comulgar con Jorge Javier Vázquez en los últimos ocho años creo que lo ha hecho bastante bien. Que se ha desmarcado bastante de todas las polémicas y las pullitas que Jorge Javier le metía en pleno directo. Os recuerdo que en multitud de directo, o sea, yo he visto apurada a Lara Álvarez porque no le han gustado, según qué cosa, y has tenido que soportar algún que otro comentario de Jorge Javier Vázquez en pleno directo sobre, ay, Lara, ¿y qué te parece tal? Y ella como, no, yo es que, ¿sabes? Lo que pasa es que Lara Álvarez sí que es verdad que pese a su juventud y tal siempre ha sabido responderle a Jorge Javier porque le tenía pillado el feeling, el rollo y eso siempre ha sido muy bueno para ella, el hecho de haberle cogido el rollo a Jorge Javier para saber contestarle, ¿no? Siempre sabía contestarle y nunca se quedó en blanco ni nunca se quedó pillada. O sea, eso es lo bueno, ¿no? Pero que si hubiera sido otra persona, pues la verdad que Jorge Javier la ha puesto en algunas tesituras en algunas ocasiones, ¿no? Bueno, mi gente, pues hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.